No, otra vez. No importa, me gusta eso. Repítelo otra vez. Hay muchos en Colombia que piensan que tú eres la mejor guitarrita de ti. Pero ese no es el tema ahora. Esta canción se supone que la hizo Roberto Carlos para María Metaña. Yo me alegro muchísimo de haber contado con la opinión de José Antonio Rodríguez y me dijo algún día grábate esta canción. ¿Sabes cómo se llama? Tú que no sabes. Dame la córnea. Se la dedico a esos viejos amores que se rompieron por esas dudas que penetraron hasta el juicio. Tú que no sabes cuántas cosas yo haría por hacerte sentir. Y tú no sabes hasta dónde llegaría para que seas feliz. Yo llegaría a dónde van mis pensamientos. Encontraría una palabra que no existe. Para decirte, para decirte, en este verso casi triste, lo muy grande que es mi amor. Y tú no sabes que las ansias de tu corazón son tanto para mí. Que si hay razones para contestar que no, yo siempre digo sí. Y aunque a veces realidades me limiten, las fantasías de mis sueños me permiten que yo haga más De las locuras que ya hice para que seas feliz. Tú que no sabes que te amo tanto y la verdad es que mi amor no sabes cuánto Y cada día te quiero mucho más. Y solo yo sé lo que siento si no estás. Tú que no sabes cuántas cosas yo haría por hacerte sentir. Qué tan inmenso es mi amor y mi alegría de verte sonreír. Más si es preciso yo haría tanto más. Aunque yo sufra, aún así yo soy capaz de mucho más de las locuras que ya hice. Para que seas feliz. Para que seas feliz.